Johnny Jean llegó a las 16 y 15 al aeropuerto de Carrasco en donde lo esperaban autoridades de Interpol y Cancillería. El haitiano arribó en compañía de sus abogados y representante para aportar su testimonio ante el juez penal Alejandro Guido. El gobierno uruguayo aseguró que se le brindará todas las medidas de seguridad y privacidad, tanto el joven de 18 años como a sus acompañantes. En un comunicado la Cancillería reafirmó días atrás su compromiso de esclarecer completamente los hechos sucedidos, determinar las eventuales responsabilidades y llevar a término los procedimientos judiciales a través de todos los medios a su alcance. El supuesto abuso del joven haitiano desató un escándalo en ambos países tras la emisión de un video.